El gobernador José Rosa Saizpuro Torres encabezó la reunión del Comité del Programa Paisano Operativo Invierno 2020, en la que también estuvieron presentes el representante federal del Instituto Nacional de Migración, Octavio García Valenzuela, así como la delegada Mónica Rodríguez, y se anunció que gracias a la coordinación con el gobierno federal y a través del Instituto Nacional de Migración, próximamente se abrirá en Durango la segunda estación migratoria. Quiero informar que en el primer trimestre del próximo año, voy a ver una muy buena noticia. Estaremos inaugurando aquí en Durango la segunda estación migratoria en el Estado, la primera de ellas la tenemos en Esparlacio. Y esto es gracias al invaluable apoyo del señor gobernador, doctor José Rosa Saizpuro Torres, sin el cual nunca hubiera sido posible la creación de esta nueva estación que facilitará los operativos en el Estado y que será una gran ayuda para la seguridad y bienestar de la ciudadanía del Estado de Durango, de la cual ha estado siempre y permanentemente preocupado el señor gobernador. El mandatario estatal reconoció el esfuerzo que hacen los conacionales para contribuir al desarrollo económico de la entidad y destacó que se tuvo una aportación de más de 700 mil millones de dólares, un incremento del 10% a pesar de la pandemia. Además, señaló que en coordinación con instancias federales y de seguridad, el gobierno del Estado realizará los protocolos necesarios que garanticen su llegada segura, así como el respeto a sus derechos. Ahora sí, cariños paisanos, pues les decimos bienvenidos a casa, pero los que no tengan la necesidad de ir acá en este momento, la verdad que eso sería pues algo que ayudaría a ellos, a sus familias que viven allá, o también a las familias que viven aquí, a quienes decidan que acá, a su Estado, a Durango, serán bienvenidos y serán atendidos primero con todos los esquemas de respeto a sus derechos humanos, pero también hoy orientándolos para que se puedan cuidar contra el COVID-19.